Y en teoría estamos en directo En teoría En teoría ¿Qué es eso? Que miedo ¿Cómo? No sé hacer el ataque este de la 1.9 El ataque guay Como hago el ataque guay de la 1.9 Maldita sea No he jugado todavía a la 9.9 Vale, vamos a ver un momento que Si estoy en directo Y ahora comento cosas Cosas nazis No es con la No es con la ¿Cómo? Es que no lo entiendo ¿Cómo lo? A ver Twitch.tv Barra Levilla Games A ver si se me estaba reproduciendo o no No vaya a ser esto una Verdadera catástrofe Ah, se está haciendo Levilla en directo A ver ¡Uy! Ostras, tengo escrito que estoy jugando al Dark Souls No, no Ostras, perdón Perdón, perdón A ver Sí, está libre Estamos jugando Pero pone que estoy jugando al Dark Souls Un momento Lo cambio enseguida Bueno, estoy jugando al Dark Souls Y no es plan Tampoco de Voy a hacer un poco de spam No, hombre Ah, mira Ya me lo he hecho Cel Te he escrito el Mi Twitch Sigo malo Como ayer Pero bueno Ahora comentamos un poco A ver en directo Que pongo Dragon's Hammer Ah, vale Dragon's Hammer Ostras Las mayúculas No voy a poner OPF Actions Porque no es OPF Actions Como tal Mire, ya está Ahí, seguido ¿Y dónde? No Story Mode no No tengo ese juego No quiero tenerlo Es caca Vale, en teoría estamos En teoría estamos Vamos a No vamos a hacer nada Vamos a dar un par de vueltas Por ahí A lo mejor pido Matar al Al dragón ¿Podemos matar al dragón? Uy, ¿eso? En 1.9 Trae cosas muy raras Me necesito que me cuenten Que me digan Cómo va todo esto Sí, ahí está Jugando a Dragon's Hammer Muy bien Pues ya estamos Eh Hola y bienvenidos Fans de Leviagames Soy Leviator Y estamos aquí En el momento Bueno, estamos aquí Eh En Minecraft Eh Porque Hoy ocurre Una cosa En este afiago día Y es que hoy Bueno, hoy Sí Hoy 14 de De marzo No, no No puedo atacar Hoy 14 de marzo Eh Zell Eh Va A Cerrar O sea Hoy no Pero hoy se han anunciado Hoy han anunciado O fue ayer Creo que fue Hoy han anunciado que Eh Van a cerrar Dragon's Hammer Dragon's Hammer El servidor que Donde Fui a empezar Y tal Y Yo empecé a jugar aquí No a Minecraft Pero era lo que más me gustaba Eh Pues lo van a cerrar Pues porque no Porque Zed está trabajando En otras cosas Y otras Y Y bueno Es algo que no puede ser No lo puede Mantener ¿Vale? Vamos a decirlo así Entonces Eh Lo van a cerrar O sea Que hoy va a ser Una ciego día Entonces vamos a hacer Nuestro último directo Aquí Despidiéndonos Eh De Dragon's Hammer Porque realmente Eh Ha sido un gran Ha sido un gran dragón Iba a decir Ha sido un gran Servidor Del palo De que De que Bueno Los encontré Para los que no lo sepáis La primera vez que Fui a Dragon's Hammer Eh Fue ¿2011? No me acuerdo El primer salón manga Que me dieron una tarjetita De Minecraft De Dragon's Hammer Y me la dieron Y entré en ese servidor Y no Noviembre de 2011 Dice Dice Zed ¿Estás oyendo el directo? ¿Estás oyendo el directo? Escríbelo Escríbelo Si lo estás oyendo Eh Ah vale Me vais a ir por Skype Vale Vale Es verdad Me estaba hablando por Skype Eh Bueno Eh Uy que raro se me hace entonces Eh La primera vez que jugamos Entonces Fue en 2011 Y en 2011 Y recuerdo que entré con Rubén Leiva Y fue un Nada eh No había nada Una planicie Y jugabas Y luego pusieron unos Juegos del Hambre Muy pequeñitos O algo así Y bueno Ahora tenemos Eh Uy estamos en creativo Estoy en creativo Uy Puedo volar Estoy en creativo Vuelo Desde hace 3 minutos Ni me he enterado Puedo romper cosas Bloque de Pilar de purpur ¿Qué es esto? 1.9 ¿Qué cosas me traes? ¿Qué hablas? ¿Qué es eso? Es una barca Quiero probarla No la he probado aún Que se me haga la pinza Bueno Es un server Con el que yo Le he cogido Mucho cariño Enseguida Se me trató Yo os lo he dicho Se me trató Como la barca ¿No? Se me trató Eh No como jugador Sino como persona Me Que agarra los remos Está loco Ah no Bueno No los agarra tanto Me gustó mucho Enseguida Eh Ya me acuerdo todavía De la vez que le dije A mi madre Mamá Mamá Que el Que el admin me Me ha Ay que música Me ha Que el admin me ha Hablado Que quiere No se que Darme un Porque empecé Con el titan dragon El titan dragon Madre mía El titan dragon Fue mi vida Durante mucho tiempo Juegaba un montonazo Y bueno Eh Ya me hice amigo De cel En plan de hablar Mucho con el Y ya Quedamos alguna Que otra vez Y Eh Esta música Súper triste Aquí Ah que me tira Esta música Súper Emotiva Tío Me estoy poniendo Toto triste Cel Vamos a llorar Juntos tú y yo Ay vamos a hacer un titanic Que me vas a hacer Que es eso Uy Las alas Como me las pongo Uy Se ha quitado la musiquita Como me las pongo Oh Elitros Como lo hago Ay Como lo Ay Como lo hago Como lo hago No se hacerlo Ah Eh No se hacerlo Espera Me quedo quieto Vale vale Como Como Que Que hay que hacer Que hay que hacer No A ver Es decir Perdón Soy inútil Eh No Que va Que no chuta Pero lo mantengo Como lo Espacio Dos segundos Espacio Uno Dos Ah Pero esto Está muy Pero está muy bajito Vale vale Creo que lo he pillado Eh Espacio Espacio Oh Uh Como Como Mola Madre mía Ay 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 Como Mola Teleportame 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 Quiero verlo en F5 Quiero verlo en F5 Estas son las alas del 1.9 Que no las he visto todavía No he jugado a nada He jugado solo en el servidor Y bueno Eso Que hoy En el foro de Dragon's Hammer Podéis ver Teleportame 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 Fel Llévame a ti Ahí está Ay 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 Espera Un momento Un momento Ya está Ya está A ver A ver A ver Vale Uno Oh Madre mía Que guapo Madre mía Hasta ha sido una Ingrind implantación En Minecraft Esta es la actualización Del combate Madre mía Que sube Se ve muy bien Desde Desde este punto de vista Pues eso Y hoy Pues para Conmemorar El final Del Planear donde miras la cámara Si, si Está controlado Como Final Del Mi pequeña oda A este servidor Termino Oh, vale Está increativo Termino Con un último vídeo Y Bueno Iba a hacer Iba a hacer survival Pero no sé No sé que hacer En plan de Hola Estamos aquí haciendo cosas No podemos No sé No sé qué hacer Eh Ah Ay Sí Vamos a matar al dragón Por favor ¿Podemos matar al dragón? En plan de Que vaya Que misterioso Es verdad Sí Sé que hay más Islas Sé que han implantado Más islas Pero no sé Hasta qué punto Donde vas Te he perdido Eh No Si Solo hay una isla Ay Solo hay una isla Eh No veo más islas Veo solo una No sé Si supongo que tengo que ver más Veo solo una Calla Ah, vale Jope Vale, vale Pues sigo hablando Te veo Se te ve Espera Por los chunks Un momento Vamos a Mecer un poco más de Ahí Tengo un par de chunks Tío Eh Hazme otra vez TP Te he vuelto a perder Que te he perdido Que no Que te he perdido Vale Oh Otra isla Pues vamos a verla Porque no la he visto aún A ver Estos son los árboles esos ¿No? Árboles del nether Sé que hay una Una nueva mazmorra Pero no la he visto O sea Una nueva mazmorra Y un nuevo mob Puede ser Zelva Muy rápido Maldita sea Hay la música Hay la música Se vuelve to loca Hay la música Se ha vuelto to loca Hostia Pero para llegar a esto En survival Tela, eh De una pa' otra Vale, vale Ah, te sigo Oh Madre mía Que guapa Vamos a verla Desde abajo Empezando Por donde hay que empezar No entramos Por la puerta Pero Vale Por aquí está Que es eso ¡Ay! ¿Qué hablas? Que es un bicho Que, que, que Que me Que, que, que Que me voy pa' arriba Levitación Levitación Levi ¡Ja, ja, ja, ja! Que levito Que levito Que levito Que levito Que guapo Que guay Bueno, se imaginaba Diferentes, la verdad Pero mola El nuevo mob Hay más Bueno, si estoy en creativo Le puedo dar cuando sea Supongo que en survival Pongame en survival al hombre Espera, una armadura Me pongo una armadura Y me pongo en survival al hombre Como los hombres Espera Un momento A ver Leche Ostras, es verdad Ahora hay arcos Arcos con Con stats raros A ver Vale Vale Y el escudo Oh Oh Madre mía Ponme en survival Ponme en survival Que estoy loco Ponme en survival Venga Si, estamos en survival A ver, a ver, a ver A ver, ¿dónde hay mobs? ¿Dónde hay mobs? Uy Madre mía Que sonidito Eh, ahí hay una textura Que no Uh Eh Vale, puedo bloquear Vale No Ah No Me han puesto la habitación Oh, si te molas Si te ponen la habitación Te puedes quedar aquí En plan de Valentía absoluta Oh, y ahora los stats Se ven arriba Ay, este es el bloque Ah Ah ¿Qué pasa? Uy Se ha laggeado un montonazo Esta, voy a morir Espera, espera, espera Se ha laggeado un montonazo Ay Ah, me han curado Ah Perdón Es mi primera vez con este bicho Tengo que aprender sus patrones Tampoco he usado el escudo nunca Antes Perdonad mi manquez Hay que Tiene condescencia Ay, murió alguien ¿Dónde? Aquí Oh Es verdad Ahí Ay Ay Jope Con la habitación Muere Ostras, tienen bastante vida, eh Tienen bastante vida Eh Bueno, sé que esta es la actualización del combate Y que hay que usar un montón el Eh Que me muero Sé que hay que usar un montón el El Ay Pero no consigo bloquear con el escudo La El golpe Es decir Me da igualmente Ah Es magia Y como te esquivas ese bicho Esa cosa Es decir No se puede Ay Muy bien Uy, uy, uy Me caí Ah, vale Este es el El scoreboard Podríamos todos hacer una misión Super épica En plan de Todos los que hay en el Servidor En plan de matar a Cel Cel se pcheta la armadura Y nos ponemos todos en una especie de mini coliseo improvisado Y nos Y lo matamos Y lo matamos Y a ver qué pasa ¿Qué tiene esta espada? Agudeza 3 Vamos a ponernos la espada esta Que hemos recogido un cadáver ¿Quién me está? Ay, vale Esta Eh, pero Ah, vale O sea, tienes que subir con la levitación No puedes subir de otro modo No muere Se le transporta el cubo ¿Cómo? Imposible ¿Que me muero? ¿Que me muero? Geleame Ahí estamos Espera, espera O sea, tienes que subir con Con la levitación, eh No puedes subir de otro modo Dropean algo estos bichos Oh ¿Nada? Que cofres Y que hay arriba de la Oh, espera Que cofres Vamos a ver lo que hay Oh En el survival hay estas cosas Bueno Renta un poquito Más o menos Un poquico Vamos a poner estas cosas Ah, pero que no llevo armaduras Y llevo las alas Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero no sé Es un poco raro Llegar en survival hasta aquí Es como Guau Ay Espera, espera, espera Espera Ay, las alas Eh, alas Eh, survival Que voy Que voy, que voy, que voy Que voy Que voy, que voy, que voy Madre mía Que guapo Con las alas, la espada y el escudo Madre mía Mola un montón, eh ¿Qué es esto? ¿Remolacha? ¿Remolacha? Pero que asco Remolacha Pero estamos tontos ¿Quién se come la remolacha, colega? Estamos tontos Uy Como mola Remolacha Hay que ser loco Remolacha A ver ¿Qué forma ahora? Ay, ¿y eso? Sopa de remolacha, ¿verdad? Estofado de remolacha Pero que asco Que, a ver ¿Cuánto cura? ¿Puedo perder hambre? Bueno, corriendo De algún modo Quiero ver ¿Cuántas? ¿Cuántos muslitos cura? No me lo digas Quiero verlo por mí mismo Soy un hombre No, me quedan cuatro Yo creo que Tres Bueno Se ve muy mejorable A matar a alguien Ver aquí Enderman Y eso Supersalto 2 Esta la conocía Ay, que es de distancia Perdón Ah, espera Sí que lo tengo, ¿no? Sí Vaya basura Supersalto, ¿no? El paro Vaya basura Supersalto Es muy poquito, ¿no? Lo imaginaba Más bestia Muere Oh Le ha pegado A mi escudo Uy Super petardo Tío, esta música Uy, oh Le he matado a uno Con el bloqueo ¿Sabes? Aliento de dragón ¿Qué hace esto? Tira fuego No me digan más ¿Cómo me la bebo? ¿Qué? ¿Cómo me? ¿Qué hago con esto? ¿Me lo chupo? Ah, vale Que le va a hacer spawn Vale, vale, vale Pero, pero, espérate Espérate, espérate Quiero un arco Quiero un arco Dame un arco Dame un arco Y un par de No hace falta ¿Por qué? Ahora es amigo Maldita 1.9 Ahora se acerca Ah, muy bien ¡Ay! Que viene Está un poco parado, ¿eh? Está ahí en la esquina Ahí pensando Me han dicho que la pelea Ahora también es más difícil Se te ha enganchado, ¿eh? Re-reviento Te revienta ¡Que baje! ¡Que baje! Que baje Si tiene lo que hay que tener Me cago en la leche No baja, ¿eh? Se lo ve 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 con ganas De luchar Bueno, aquí dragón A lo mejor Tengo que acercarme Hola Hola, una cosita Hola, hola Perdón, perdón Eh, toma amigo Oye Espera, espera Estaba preguntándome Señor dragón Si a usted le parecería conveniente ¿No? Uy, desapareció Dios, bueno Tenemos un escudo No pasa nada Uy Está aquí Eh, muere Si hubiera alguien debajo Pensaría que está Ay, 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 aquí, aquí, aquí Ay, 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 ay Suéltase aliento de dragón Aliento pero de dragón Se buguea, eh Uy He vuelto Al origen Mira el foro para más info Aquí en el foro encontraréis lo de... Hasta luego Dice, hasta luego ¿Qué es este hombre? Te reviento Dice, hola Levi Hola Levi también Quiero comida ¿Dónde hay comida? Vamos a buscar Uy, que bestias Y la gente es muy bestia enseguida Seguida hace de todo Ay, me teleportaron, wey Ahora, dragón de lente Uy Uy Quieto Uy Quieto, hombre Que viene Que viene Uy Hasta luego Es que no estoy preparado No estoy preparado Dame un arco Dame, dame cosas Dame cosas Dame cosas Pero no me envíes desnudo, caballero Dame trastos Dame trastos ¿Dónde está? Que me da todo el miedo Ay ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Por qué? ¿Lo ha escupido él? ¿Ha escupido una bola Un lugar de fuego? Sí Tira fuego Está loco Aliento de dragón Ah, pero que era esa La botella arrojadiza Oh, manzada de noche Oh, mírala Oh Ah Bueno, aquí ¿Qué es esto? Ahora las mazadas de noche Son ingrafteables Las tienes que encontrar En Entonces, pero Sin arco Es decir Oh, mira, vale Que hay flechas Flechas de qué? Flecha espectral ¿Qué hace eso? Uy, boh Espérate Está la área Un montón Uy 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 Que se pone nervioso el juego Espérate 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 Que se ha puesto muy nervioso Un momento Un momento Salgo y vuelvo a entrar, eh Se ha puesto muy nervioso de pronto A ver Va, ya está, ya está Ya va bien Uy No Sigue yendo Sí Sigue Va muy mal Espera, espera, espera Creo que se me están flechas, eh No, no Me empieza a ir mal En cuanto me ha dado la flecha Va Va muy mal No sé por qué Espera un momento Va muy mal, eh A ver Minecraft Realms No hay Realms No hay nada más ridículo que aquello Nunca lo he visto aplicado No, va mal No sé por qué Va, va Me va Me va muy mal ¿El arco? No, no Pero que me sigue yendo muy mal El palo de Las partículas Las partículas No es raro Porque Sí, pero no debería Bueno, vamos a bajar un poco las partículas Ah, malditas partículas Partículas todas Vale, vamos a ponerlo a reducidas A mínimas A ver qué pasa Vamos a bajar un poco Sí, deben de ser las partículas Vale Pasó un arco Porfa Entonces ahora el fuego No lo veré O lo veré O lo veré Poco Se ve poco Vale, no pasa nada Hombre, soy un valiente ¡Ay! Que bien, eh Mira aquí, dicho Pero un arco Un arco Un arco Arco, arco Ahí está Esa es Mira, aquí, dicho Vale O sea, las flechas Oh, toma ya Misteriosas esas Lo que hacen es atravesar la La jaula ¿Qué haces? Y me toques ¿Y qué hacen? Ah, vale Para que recoja el Para que recoja el El aliento El aliento Tienes que subir ¿Y cómo subo? No me bloques No me bloques Escoria Eh 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 Tiene la flecha espectral ¿Para qué sube? ¿Qué es lo que hace? ¡Uy! ¡Muere! ¡Ay! Escaleras Gracias Y si me das un pico No es porque me lo de todo Pero es que no tengo nada ¿Dónde estás, dragón? Tranqui Que eres Levi Sí, sí Soy Soy Levi Pero no me has mencionado En tu Carta de despedida Maldito Que lo he leído He dicho Por ahí estará mi nombre Por ahí estará minero No has mencionado Maldito No, hombre Da igual Me he incluido Yo solo Porque dice lo de Y a todas las personas No he podido decir ¡Uy! Esto explota ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Eh, eh Madre mía Me ha destrozado Da igual Hay manzanas de dos De dos Te empuja Ya, pues parece difícil La pelea del dragón ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale Me gustaría Me gustaría jugarlo En survival Del palo De empezar de cero Una serie Jugar y pasármelo En survival A lo mejor minero Que se va a comprar Se quiere comprar un Un Aquí no hay jaula, ¿verdad? Sí Que se quiere comprar El ordenador No hay jaula Yo estoy haciendo el imbécil ¿O? ¿Pero qué haces? Vale, no hay jaula Yo estoy haciendo el imbécil Esto está todo alto, ¿eh? ¡Muere! ¡Muere! ¡Pero que no muere! Si no No te puedes concentrar Del dragón ¿Le doy? ¿O qué? ¡Ahí estamos! Vale, ahí hay jaula ¿Cómo empuja tanto Cada caballero Usted? Hay que ir corriendo De un lado para otro La pelea contra el Wither No la han hecho nada, ¿no? No la han editado Ni nada Ahora luego Matamos un par de Wither, hombre ¡Ahora no! Gracias Pero no Ahora no hace falta Un Wither aquí mismo Nunca he visto Pues una tontería Pero nunca he visto Al Wither y al Dragon juntos Se podría hacer, ¿verdad? No hay ningún problema En spawnearlos Todavía no ha habido Ningún pelo en pecho En Minecraft Que lo haya hecho Parece raro El hermano La hermana del otro Se inventan unas basuras Ven aquí, maldito ¡Eh! Todo ya ¿No lo ha explotado? ¡Uy! Vale, vale, vale En teoría que está el fuego del dragón ¡Oh! Me lo he comido Vale, he chupado el fuego del dragón El aliento de dragón El sangre de dragón ¡Muere! ¡Uy! ¡Les ha parado! ¿Se ha quedado pillado Con el pillar de Berrock? ¡Uy! No lo veo O sea, no le veo echando fuego Le veo pillado en el Enemy bleeding Creo sangrado ¡Uy! No me muerde Si, si, no Si genera el particular Lo veo, pero Intuyo que estará Pero, no sé A ver, si le pego un flechazo Con la fecha marcadora esa ¡Uy! ¡Wow! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha matado un golpe! ¡Me ha enviado a Tunte! ¡Hola! Dios, aquí están mis cosas Vale, me falta una espada Aquí, aquí están mis cosas Vale, le he quitado un montón de vida Vamos a por él Me cago en la leche A ver ¡Dragona! ¿Es un dragón o dragona? ¡Uuuh! ¡Toma ya! El anterior era dragona Eso no sé Sin género Como mal Los dragones tienen que tener ¡Uy! Un poquito Los dragones tienen que tener género ¡Muere! ¡Uy! ¡Que viene! Muere, maldito Es dragona Aquí los Que los endermans Les He visto a los endermans Atacándole He visto a los endermans Atacando a los ¡Ah, vale! O sea, porque los El dragón les hace daño A los endermans Y los endermans le atacan Por eso tenían que quitarlo Y cambiarlo, ¿no? ¡Uuuh! Toma ya ¡Muere! ¡Bestia del averno! Esto fuerte ¡Que te quites! Sí, se le ve Pero a los endermans Se ve que se los marca Al dragón no lo veo marcado ¡Uy! Lo ha vuelto loco ¡Muere! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Una poción de fuerza! ¡Rápido! ¡Muere! ¡Ah! Ven aquí, maldito Me lo va a cargar, ¿eh? Tres horas de directo ¡Bien! ¡Fuerza! Tres horas de directo Aquí, yo me... ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Que me... Me habían metido un debufo ¡Otra vez! Vale, o sea Este es el momento Donde hay que atacarle Vale, vale, vale El directo lo tenéis En... Twitch barra... ¿Dónde me mandas? En... Twitch barra Levilla Games Ahí lo tenéis Vale, o sea Cuando está abajo No se le pueden pegar flechazos Solo le pueden dar golpes ¿Eh? ¡Quita, bicho! ¿En serio? Ese comando existe ¡Muere, maldito! ¡Elejes! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Quién me...? De vez en cuando me muero solo Vale, es el fuego Como no lo veo Espera, tengo que poner partículas Mínimas Porque si no, no las veo O sea Reducidas Vale, ya está Es que incluso con partículas reducidas Lo veo Me va bastante mal Es raro No debería No es un ordenador ¡Eh! ¡Malo! ¡Buah! No puedo, ¿eh? Con las partículas Me puede Maldita Las partículas ¡Ay! ¡Ay! Maldito Windows Es que no, claro Es que no veo dónde está él Me va a quemar No veo el este No veo el fuego ¡Qué asco! ¡Eh! No veo el fuego Madre mía ¡Ay! ¡Si es que hay fuego aquí! ¡Eh! 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 Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Ven aquí, dragón! Me quedan seis flechas, ¿eh? Ya estamos Estuve diciéndome dónde hay fuego Por favor Diciéndome a tu derecha A tu izquierda Adelante Seis flechas, ¿eh? Madre mía Vale, seis flechas A ver, hay que pensar Hay que calcular Hay que pensar Una ¡Toma! ¡Toma! ¡Dos! ¡Ay! Vale, ahora es cuando no la Ahora es cuando la rebota Que no, que no, que no Que yo lo mato a flechas ¡Uh! ¡Casi! Mira, que me queda nada ¡Toma! ¡Me quedan tres flechas! ¡No, una! ¡Uy! Le he tirado Maldita sea Espera No me las des No me des flechas Quiero recogerlas del suelo Me lo voy a cargar con honor Ahí hay otra ¿No? Esto es experiencia Espera, no Aquí hay otra Vale, no Ah, ¿dónde hay flechas? Vale, hay flechas en el muro este Me va a tocar subir a por ellas Vale, no No las he visto Le he tirado en el último momento Healender Dragon ¿Te imaginas? ¿Dónde están mis trastos? Aquí Mira, que le doy Tengo fe Uy, le queda uno Le queda uno ¡Uy! Es que no No lo veo O sea, se Va muy rápido Madre mía Y teniendo no sé cuántas mil Manzanas de noche Ah, ahí está ¿Qué dices? Que no ha muerto Ah, vale Se ha esperado a Se ha esperado a Anda Será por las partículas Pero no veo que haya caído En nada de experiencia ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He visto algo ¿Hay algo ahí? ¿Qué es eso? ¿Es el huevo? ¿Ahora lo han puesto ahí Para que puedas llegar hasta él? ¿Qué es eso? Quiero verlo Eh, déjame verlo Felsan Vaya, como un rey Da igual Espera, espera, espera Tengo escaleras 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 ¡Wow! El universo El cosmos infinito En su máxima esplendor ¿Y esto qué pasa? Que si tiro, por ejemplo Esto por aquí Aparecerá en el nuevo universo ¿Cómo salgo? ¿Hay que romper berro Para salir? No lo entiendo Es decir ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Vale! Portal a la zona de islas Pero si hay berro ¿Cómo ¿Cómo llegas hasta ahí en? Entras en Vale Entras en el portal Con la enderpearl Ostras Ahora la enderpearl Tiene un Este de Se ve como delay ¿No? ¡Cómo mola! Madre mía Minecraft 1.9 Están locos estos romanos Vale Envíame a Envíanos a Vamos a matar un Un Leche Un gran cosa de estas Vamos a matar un Wither Con guaripolo Vamos todos a matar un Maldito Wither Venga Cabe la leche A ver Todos A matar un Wither Venga Venid Seguidme Hacedme caso Hacedme caso A ver Hola amigos Uy Entonces el aliento de dragón Ahora que Esto si lo lanzo ¿Qué pasa? Esto explota ¡Eh! Mira Petar dos Malditas fallas Si tiro esto al suelo Explota Y duele todo Y hace dolor ¿O qué? ¿Cómo va el rollo? No puedo ¿No? Si hay que quedar Hay que ir a hacer algo Estoy super ocupado Muchos días Pero podremos Quedar Hacer algo Transforma una poti Splash A una de esas Permanentemente ¿Cómo? ¡Eh! Espera Tengo una Poción de Splash No No hace nada Ah ¡Uy! ¿Me ha graseado? Ah no Me he cerrado Pero Pero... Pero del palo ¿De qué? Es decir ¿Qué hago? Ah O sea Vale Pero en una Pero en una Vale Pero en una Mesa de De pociones ¿No? Ah Dale Ya está Solo eso Un poco Un poco cutrejo ¿No? Pensaba que haría algo Rollo Fuego de dragón Y lo pegas ahí O algo Algo chulo Vamos a matar a un Wither En serio Vamos Hay que hacer Hay que hacer cosas Hay que matar Wither Hay que matar Muchos Wither Eh Oh Había falta un techo Cuanto menos Levillator Games Ay Dios Ay Dios Eso me ha dolido Eso me ha hecho Mucho daño Es Levillagames No Levillator Games No lo entiendo Es más Doloroso que Ya me saldrá Soy el Conce Ya me saldrá No me sale Eh Ah Ah No Que me queda abajo Que me queda abajo Ah No Socor Ah vale Espera Espera Quiero Quiero ver si soy capaz de Conseguir bloques suficientes Antes de que se cierre Si Seguro que soy capaz Lo conseguiré Ah no va tan rápido Si Lo voy a conseguir Madre mía Soy un genio Eh Lo conseguí Que haces Jeje Te reviento Ah Claro Está en Es el admin Ah es verdad Si Se me ve Marcado Pues eso Es como una amiga Que después de que hiciera El 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 Musical de pesadilla Antes de navidad Me Me llamó doctor Frankenstein Porque yo era el doctor Finkel Finkelstein Me llamó doctor Frankenstein Y me dolió Me dolió mucho Me dolió bastante Bueno espera Arco ya tengo Vamos todos a coger Me hizo daño Si tío Vale a ver Toma para ti A ver Toma para ti ¿Quién más queda? Toma Bueno pues este tiene ya Este es el top pro ahí ¿Sabes? Y este también tiene Vale Vale Perian ha conseguido el logro Todo por Ah vale Por comerte esto Voy a almorzar Maldito Pero ven a jugar ¿Cómo van a almorzar? ¿Pero qué hora es? Pero si son las 7 de la tarde Por lo tanto me tengo que ir ya Pronto ¿Qué me ha dado? ¿Qué es eso? Fruta coral Ay Dios mío Pero Pero Muy bonito ¿En serio? Pero ¿Pero random? ¿Random? Pero en una zona muy cerrada ¿No? Vale Bueno Sabemos que eso no No conviene A ver es un ender Vamos a llamar un maldito Wither Venga me cago en la leche Aquí mismo Aquí 26 flechas Me da igual Me sobran 15 Venga Ahora mismo Ságalo Venga Ahora 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 mujer Ahora nos haremos una foto de grupo Tranquila Ahora mujer ¿Qué haces? Ja ja ¿Pero qué haces? Basto Eres más exagerado Que una cortina de cepas Madre mía A mí me la borra de vida Eh flechitas Eh Bajo rápido Ay Uy se va Madre mía Está loco Parad Parad Solo veo mis flechas Atacad Pero no vueles Cobarde Ataca como los hombres Ahora no me te Wither No me mete el debujo Eh Porque solo viene a por mí Chicos Si os veo útiles Eh Gracias Chicos 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 En serio No Chicos No os veo yo Con 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 ánimo De De verdad Que no os veo yo Con ánimo De luchar ¿Sabes? Uy Se ha puesto nervioso No se os ve con gana de guerra Eh Espada Eh Ven aquí No se los ve con ánimo de guerra Eh No mete Wither ¿Por qué no mete Wither? No me mete Wither Eh Muere Uh Que ha bajado Ha bajado Ha bajado Ahora 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 Uy Partículas Mis peores enemigas En este juego Ah Muere Ah La hora Uy Que me muero No Estoy inútil Socorro Eso no ha ocurrido Eh Eh Tengo un huevo de dragón Por cierto No lo matéis Es mío Yo soy el del directo Si Si Como me hayas quitado la estrella Bien Somos increíbles Que hace Destrozo Hasta luego ¿Dónde estoy? Ah Vale En el inicio Vale Que hora es Van siendo a las 7 Hemos empezado a las 6 y pico Y voy a tener que ir terminando ya Porque me tengo que ir ¡Eh! Un caballo esqueleto Para mí Quita ¿Por qué no puedo? No quiero No quiero subirme Al caballo No puedo subirme Al muerte y caballo Bueno, sí Ya que estamos Vamos a hacernos una fotillo Una última foto Que me parece que a la mujer esta Le hace mucha ilusión Vamos a dar una foto Venga, a ver Venga Una foto Caballeros Pónganse aquí Ah, pues escribirlo Uy Pero que no No volamos todos, eh Pero No, no No volamos todos, eh Ey Aquí Que no volamos todos Aquí Todos sonrientes, eh Venga ¿Listos? Ah Imprimir pantalla Aquí está Vale Y ahora Bueno, ya Voy a pedir Un minuto de silencio Eh Por Dragon's Hammer Eh Me parece algo bastante Necesario Así que vamos a estar Un minuto de silencio Por Dragon's Hammer Empezando Ahora Ha pasado un minutillo Muy bien Ya está Vale Un minuto de silencio Por Dragon's Hammer Ostras Molaría Ostras Molaría Bueno Cel Molaría hacer Lo de los arcos Y las flechas Esto es que hace Cuando Cuando muere alguien En la guerra Se hace lo de Lo de O sea Disparar Al cielo ¿Sabes? Podemos hacer eso Con arcos Nos ponemos aquí Disparamos Arcos ¿Sabes? Rollo Tú me entiendes ¿Verdad? Uy Me ha vuelto a cerrar el juego Vale No lo cierra Lo minimiza Eh Jope ¿Qué pasa? ¿Por qué me minimizas el juego? ¿Qué problema tienes? ¿Sabes? En plan de Todos Puestos en ¿Pero qué haces Minimizándome el juego? O sea Eso, 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 eso O sea Eso Todos a la vez 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 Mirando hacia el mismo Mirando hacia el norte A ver No sé si No sé si estáis viendo Todos el El directo O no Pero Pero Vaya, pues nada Vamos a coger todos un arco Nos ponemos todos En fila Y hacemos lo de Pa Y pongo música de gaitas Puedo poner música de gaitas En el En el En el En el directo Puedo poner música de gaitas Me cago en la leche Vamos, ponemos Todos al lado Tiramos flechas Y pongo música de gaitas Voy a poner música de gaitas Un momento Espera Música de gaitas en Youtube Esto fácil Hay música de gaitas Pues no habrá canciones de gaitas Música fúnebre de gaitas Fúnebre Que es triste Pero hay que tomárselo un poco Como lo que es Ha sido divertido Gaita Aquí está Si te sienta mal esto Porque es tu server Si esto te ofenden Dímelo a hacer No me hagas tú Hacer lo de las gaitas Y luego me dicen No, no Gaita fúnebre escocesa Aquí está ¿Listos? Vale A mi señal Apunten Fuego Vais con delay ¿Verdad? Apunten Fuego Apunten Fuego Apunten Fuego Apunten Fuego Y este caballero Que acaba de entrar Estará flipándolo Bueno Damas y caballeros Pues aquí terminamos El vídeo Esperamos Que os haya gustado Muchas gracias A Dragon's Hammer Por estos maravillosos años Que han sido años Esta música Muchas gracias Cell Seguiremos en contacto Cell va a ser Desarrollador de videojuegos Seguirá jugando Sus juegos Seguiremos probándolos Seguiremos grabando series Y Todos estos recuerdos Se perderán Como lágrimas Bajo la lluvia Pero lo verdaderamente Importante Siempre se quedará Dragon's Hammer Ha sido ¡Hay sombras en Minecraft! Dragon's Hammer Siempre ha sido Un gran servidor Y no No me he preparado Ningún discurso Lo estoy diciendo Todo de De boca Pero Muchas gracias A todos Y hasta la próxima Adiós